Ahora si jóvenes Los que están felices, los que están contentos, una mano arriba esta noche Nos estamos filmando, la mano arriba, la mano arriba Ánimo Ánimo Esta noche la doble L, casa llena Ánimo Eso Arriba corazones Ánimo Ok, ok, ok Amables amigos Ha llegado el momento de bailar la música sabrosa Saludos al internacional Macondo que hoy viene más colombiano que nunca en este bonito programa Vamos a hacer Abran la rueda, abran la rueda Se abre la rueda, se abre la rueda Vienen La salsa que se está poniendo de moda en México Ay Siente al ritmo Solo Buen amor